No puedo decirles, no puedo contarles Que unos sufrimientos me están consumiendo Por una ingrata que tanto he querido Sin saber a dónde ella se ha ido Ella se ha marchado Sobre las cantinas hoy estoy bebiendo Entre copa y copa ya me estoy perdiendo Señor yo te pido, te ruego que vuelva Me encuentro tan solo, no quiero perderla No puedo perderla Amigo no llores, amigo no sufras Que las penas de amor solo duran un tiempo Señor cantinero, traiga más cervezas Quiero emborracharme y brindar por ella Y tomar por ella Cariño del alma, verte yo quisiera Decir que te quiero, antes que me muera Cariño del alma, verte yo quisiera Decir que te quiero, antes que me muera Cariño del alma, verte yo quisiera Decir que te quiero, antes que me muera Cariño del alma, verte yo quisiera Cariño del alma, verte yo Fox Gracias por ver el video.